Seguimos en aquí se habla español y ya decíamos que estos dos se van a enfrentar cara a cara en los famosos juegan Pam, 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 pam Vamos a ver que pasa Joel López, ¿estás ready? Si señor ¿Estás ready? Estos juegos están hechos para que ellos pierdan Bueno, hay que mentir, digo, hay que actuar Ajá Y ahí eres bueno Haga, no Daniel No, no, no ¿Quién es mejor actuando de los dos? Daniel, definitivamente ¿Cuántas películas tú llevas ya Joel? ¿Tú has hecho tu cosita? Tres, tres Ok ¿Y tú llevas? Tres Ay, hay tanta tabla Tres, tres a tres Ok Haciendo oficio, ¿quién es mejor? Daniel, ¿tú has hecho oficio? No, no, yo he hecho Pero señores que siempre hacen oficio Según Lisa, yo trapeo Siempre dice Viendo Netflix, acompañado y terminando de ver la película ¿Tú la terminas de ver la película? Depende de la compañía ¿Tú la terminas de ver? ¿Cómo que depende de la compañía? Se supone que con una única persona que tú puedas ver televisión Bueno, no Bueno, no Ok, vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Atención La primera prueba consiste Está sudando, Daniel Sí Y no ha comenzado Está sudando Por favor, alguna de las chicas que nos permita secarle el sudor a Daniel Atención La primera prueba es la siguiente Vamos a colocar las imágenes de una película en específico Y ustedes tendrán que adivinar cuál película es Ah, caramba Vamos arriba Quien me diga cuál película es primero Ah, para el que la diga primero Sí, primero Ok ¿A dónde van a aparecer las películas? Lo que va ahí son pantallas Mira la que sea Que en todas va a aparecer la imagen de la película ¿Y por qué jaularon los televisores? Porque esa jaula no cojan miedo Que es para la próxima prueba Que es de actuación De jaula soy yo en este país Mientras tanto Mira, estoy sudado, mi amor También Gracias Estoy sudado ¿No quiere calentarse con Lisa? Lisa, mi amor Sal Porque ya Estoy sudado Ya elito habla tiene filia esa Ok, atención Ok Ahí viene Cevilleta para ti ya, Joel No, esa es para Daniel también Una cosita Ahí Pan Estoy sudadísimo Qué calor Pan, pan, pan Pégatele más Gracias, vale Estoy chubando Ok, atención Ok Es simultáneo O sea, quien la diga primero, esa es Dale Que por cierto, yo no tengo el listado de la imagen Pero también yo sabémela Me dicen si se la saben Ok, la primera es esta ¿Cuál es esa? Mírala ahí, la movie Pretty Woman Pretty Woman Pero si yo no vi Punto para Daniel Para Joel No, pero diga ¿A dónde está saliendo? Pretty Woman Richard Gere Y ¿Cómo se llama esta muchacha? Julia Roberts Julia Roberts Ok Ok Punto para Joel 1 a 0 No, todavía no Ese no Ese es para ahorita Ese es para ahorita Está desesperado por verte con la boina puesta, Daniel Daniel, te quieren hacer daño tu propio elenco Sí, sí, sí ¿Tienes algún tipo? Yo no permito eso Me gusta de noche Mi propio elenco hacerme daño No, yo no puedo No, si ya no tienes elenco Me las votaste a todas Ok Algo que decir, Joel ¿Qué es verdad? Próxima película es esta Batman ¿Lo dijeron primero acá? The Black Knight The Black Knight The Black Knight Ok, tiene dos puntos para Joel Quítenmelo, quítenmelo Daniel, estás yendo poco al cine Vamos, vamos Te falta una novia nueva para que vayas al cine Él tiene una ¿Una novia nueva? Sí ¿Es verdad? Según me dijiste tú mismo Ok, vámonos Y la próxima es esta Facts and Furious Es que la estaban poniendo antes Yo no sé Señor, yo lo único que hago es el cine Es lo único que el hizo me permite Ese punto Yo no sé qué están haciendo Lo dijeron al mismo tiempo ¿Cuál? Dijimos al mismo tiempo ¿Se pasan Furious? Pero por Dios, René Pero los susurró Es que fueron muy rápidos Muy furiosos Ah, yo lo dije muy rápido Ok, entonces tres puntos para Joel Y Daniel ¿Qué hacemos antes? ¿Eso es knockout? Tres a cinco Tres a nada Tres a cinco No es ninguno Bueno Eso es knockout La próxima película es esta Avatar, Avatar ¿Avatar? Avatar No, no Superman, Superman No Superman Esa es Superman, Superman El hombre de acero Superman, el hombre de acero Vamos ponerla de nuevo No, ese era Superman Vamos ponerla de nuevo Superman Es Superman El hombre de acero Claro que sí Punto para Daniel Era Superman Te regalé ese Te regalé ese, papá Que regalaste No sabía ni qué era Yo pensaba que era Yo pensaba que era Claviero Yo también Como vi a este muchacho Russell Crowe Russell Crowe Un criminal de guerra Tres a uno, Daniel ¿Dónde están los criminales? No iba el criminal La próxima película es esta Esa es Titanic Ah, el Titanic Titanic Daniel se hunde Sí 4 a 1 4 a 1 Jack Jack Ok Próxima Oye lo que dice Lisa Dile mi amor, dile Avatar, Avatar ¿Qué avatar qué? ¿Qué? Avatar ¿El qué? Aguanta, espérate No, no ¿Qué estás mirando para acá? Ah, no Yo no sé que no se podía No, tranquilo Ah, aquí ya tengo Mira, me gustan los domingos Hacer televisión Culpa mía Ah, mira, está bien Me gusta Me gusta de noche Señores, buenas tardes Bienvenidos a su programa favorito Aquí se habla Español Puya Está bien ¿Es para allá? 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 Me está gustando los domingos Ah, ok, perfecto Vámonos con la próxima película Y es esta Ah, eh, 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 eh La historia, Bohemia La historia, Bohemia Lo dije Lo dijo yo el primero Yo lo dije en español Ya Vaina Bohemia Dijo él Vaina Bohemia Sí, dice Vaina Bohemia Rami Bali Ganador del mejor actor En el premio Oscar El año pasado Exacto Esa película es excelente Tú no estás saliendo Para ningún lado Para ningún lado No, no Él no está haciendo nada Yo no tengo vida social No, no, no A mí me encanta Desde que llegan y que te entregan una pijama El día que yo vi esa película Pregúntale a Elisa que se lo dije Que le manden el Oscar a ese muchacho por FedEx ¿Verdad? Espectacular ¿Tú estás seguro que los miembros de la academia Te escucharon cuando tú dices eso? Qué bárbaro Pero ni de aprobarte No tradame Vámonos con la próxima película Es esta Star Wars Yo no soy muy fanático de la ciencia ficción Pero está 7 a 2 A Daniel no importa 5 a 2 A Daniel no importa Oye, él se iba a defender Para decirlo, está 4 a 5 5 a 2 Al final Daniel no tiene que ver que sea ciencia ficción Él ve a la que sea Dale La próxima Y Chiara Jones Y Chiara Jones El Padrino El Padrino Punto para Daniel Cuando se trata de películas buenas O películas viejas Cuando se trata de películas buenas Producción, atención Están poniendo películas de mapa para que Daniel empate Eso no se va Claro Hace rato que la película se ha acabado No, no, aquí sigue Faltan 12 películas más Mira para que empate Faltan 12 películas más La próxima Y tiene que ser muy rápido Porque la próxima es esta Ay, claro, claro Speed Speed Muy bien Ay, se pegó la cosa 4 a 5 3 a 5 4 a 4 4 a 4 4 a 5 4 a 5 4 a 5 Pero mira que ella peleando por ti Ay Ay, pero miren a esta hora peleando Ellas son las jovelistas Ah, esta es la Danielista Recuerden, recuerden ¿Dónde está la Danielista? Recuerden 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 La Danielista ¿Dónde está? Recuerden señora Que usted los domingos está prestada aquí Está de este lado Debe ser imparcial No sentí las Danielistas No, no hay Danielistas ¿Hay Danielistas en el público? ¡Hay Danielistas en el público! Ahí está, ahí está Se lo tiraré de abajo Para ayudarse Calimán Calimán es Danielista Ahí en el público y en el equipo técnico Sí, claro Vámonos con la... Entonces Daniel tiene ¿Cuántos puntos? 3, 4 4 a 5 4 a 5 4 a 5 La próxima es esta Por supuesto El señor del anillo El señor de los anillos Y de anillos Daniel sabe Voy a confesar algo De anillos Daniel sabe Carlos Salcedo me hizo señas hace rato Me dijo Para que el programa resulte Bájale, bájale Interesante Bájale Déjalo empate Es verdad Don La Roger A partir de ahora Check it out Check it out Check it out Se empató la cosa El próximo es este Ah, por supuesto Rocky Rocky Lo dije yo primero Lo dije yo primero Rocky Póngale esa grabación Rocky Mira Póngale esa grabación Yo, yo primero Daniel, el compadre suyo Dijo que fue aquí Si señor Ni el compadre suyo Danielista Punto para Daniel Punto para Joel Punto para Joel Hasta los confis Está entre Joel Ponglode Está esto Ponglode El festival de cine La próxima es esta Harry Potter Harry Potter Sí Óyeme Pero la número 7 Es Harry Potter ¿Cuál Harry Potter? Se fue ¿Cuál Harry Potter? Daniel se fue arriba ahora La que está entre La piedra filosofal Ok No, no se fue arriba Te empate Porque yo acabo de decir Ahora mi hijita Rocky 6, 6, 6 6, 6 Ok Oye, te robo Luego, una pregunta ¿Hasta qué hora dura esto? No, tranquilo Agotado de películas Yo estoy cansado de pensar Se nos acabó la película Esta Hay más películas aquí Aguanta, aguanta Una de Faustomata Óyame Tengo 18 películas más Pero vamos a reducirlo A una sola Ok Esta próxima Es la definitiva Y desempata Vamos mi amor Con esta imagen ¿Cuál es esa? Ah, por supuesto Mira Claro ¿Quiere el sábado por la noche? Tienen Punto para Daniel Y gana la primera prueba Al final, Daniel Levantaste cabeza Aclaro Yo no tengo los años Que tiene Daniel Esa película Esa película Fue en los 70 Yo no era ni un piropo En ese momento Yo nací en el 81 No tengo por qué saber De esa película Sí, yo Yo en el 81 Ya Daniel hacía televisión En ese momento Tienes toda la razón Yo en el 81 Fui al estreno Desgraciado Vámonos entonces Daniel Daniel, tienes la primera prueba A tu favor La ganaste Pero vamos a la prueba De actuación Yo te noto Como con cierta inclinación Hacia Joel No, tranquilo Estás presionado Por lo que él sabe de ti Debería Estás presionado Por lo que él sabe de ti Debería No, claro que no ¿Ah? No, claro que no ¿Ah? A mí me lo contó Lo de Santiago A mí me contó Lo de Santiago Vamos, segundo ¿Y tú y yo? También Bien Pero no ¿Y entonces? Vamos por allá Vamos a subir ahí Claro ¿Sí? Dos por lo menos ¿Verdad? Sí, señor Ay, no sé Think about it Ok Vamos a empezar Después lo pensaremos Exacto Ok Dale Ya estamos en parte Todo el mundo feliz Abrazo de grupo Abrazo de grupo Abrazo de grupo Prueba de actuación ahora Atención Van a ver unas imágenes Sí De una escena De una novela Ok Y luego La pícara soñadora Quiero que la escenifiquemos Usted Mira ahí atrás ¿Alguna actriz Para hacer la escena? Conchale Que no sea con Lisa Porque yo hago esa escena Todos los días con ella Pero tú no has visto La escena que era Ah, bueno Todavía Mentira, mi amor Ok La escoges ahora Además, el actor Se desdobla Y finge una vida que no hay Y se dobla Y se dobla también Ok Vas con Lisa Quiero ver la escena primero Daniel, ¿con quién vas? Con Jarlín Está bien, yo voy con Lisa Ven, mi amor Ok No, pero como que Ese también lo sentí como flojo No, porque la chama Está ocupada ya Ah, ok Ok Vámonos entonces Vamos a ver la escena De la novela Adelante, señor ¿No estás diciéndome Que Rashid está poniendo Sus condiciones de Bran? ¿Quién es él? Está bien, madre Tranquila Solo así podrá salir Tiene que retirar la denuncia Entonces quieres Que perdone a Rashid ¿Y qué? Acepte nuevamente A Cera como esposa Prefiero quedarme aquí Y morir Vamos, madre No vale la pena Por esa gente Vamos Vamos Que retire la denuncia Y salga Loco, loco Qué lástima que no vino Iberca Porque ese papel Y se quedó perfecto Ahí es por la edad Y la cosa Vamos entonces Joel Te toca actuar primero Lisa Yo hago del sacerdote Asumo, ¿verdad? Evidentemente Exacto No, no, Daniel Alante Él es el dueño de la casa Vamos Daniel Alante No, por eso lo invitaba Adelante Adelante primero Tranquilo Adelante Adelante No, no, dale Mira, tu actriz está preparada Ahí está Ok, vamos entonces Daniel Daniel te baja entonces al ruedo Usted es el primero actor Que se presenta Vaya Jarlín Vaya Jarlín Daniel vio la escena a las 11 de la mañana Cuando llegó Micrófono para Jarlín Esto sería así Ok, pueden improvisar Evidentemente Trabajen los acentos Que es muy importante Búsquenle la vuelta Para que aterricen Me preocupa que no he visto Que ninguna cámara se ha movido Todo está exactamente En el mismo sitio Ya está, Daniel Un poquito más de pinta de padre Listo Ok Preparados entonces Este no es el traje del muerto De la semana pasada Daniel Tú eres su hijo Ok Tú eres su hijo Sí Ok Wow Bueno, en este caso sí Ella es tu mamá, Daniel Mami, mami, mami No Mami No con esos ojos Ojo de hijo Ojo de hijo Tengo hambre, mami Ok Atención Daniel, tú haces lo que tú quieras Ya al final Loco Luces Loco, yo no estoy ni viendo Ninguna cámara Tranquilo Que esa es la parte técnica Que nos toca a nosotros Entra tu personaje, Daniel Él debería estarme Luz Luces Ya va, ya va Que no estoy viendo la cámara Loco Ok Esta la toma ella Y esta la toma mi Luces Cámara Acción ¿Qué haces aquí? Vengo a pedirte, mami Que retires la denuncia Contra Nadia No No la voy a retirar Prefiero morir aquí ¿Quieres morirte o que te mate? Hijo ¿Cómo me dices eso? Mami ¿Cómo has cambiado, mami? La cárcel te ha caído muy bien ¿Estás haciendo sentadilla, mami? Cuando yo salga de aquí ¿Qué, mami? Los voy a matar a todos Con mis propias manos No No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá 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 Ya, ya Corten, corten Corten, corten Cuidado, mamá Cuidado, mamá Gracias Te llamamos cualquier cosa Gracias Gracias Próximos actores, por favor Al set Se ve muy bien tu madre, Daniel Sí, ¿verdad? Se conserva muy bien Sí, sí, sí Para tener tantos muchachos Se ve muy bien Vamos entonces Lisa, ya sabes Ay, qué difícil Pediste un galán Te trajimos a Joel Bueno, al final fue lo que apareció Joel El presupuesto no dio como nada Ponte las pilas Ponte las pilas ¿Lista? ¿Listo? Luces Cámara Acción Entonces ¿Quieres que retire la denuncia contra Grasita? ¿Quién es Grasita? ¿De qué son? Altagrasita Madre Tienes que retirar la denuncia No la voy a retirar Así podrás salir de aquí No No les voy a dar el gusto Prefiero morirme aquí Antes que retirar la denuncia Si hubiese visto Beso Me hubiese gustado que la venezolana estuviera Pero Madre Entra el papel Madre No se te va a dar como quiera Ok Ok Madre Deja el orgullo, por favor Y retira la denuncia Para que podamos irnos de aquí Cuando salga de aquí 50 mil para repartirlo entre el público ¿Qué tenemos el público? Vamos a ver A ver Aplausos para la actuación de Daniel Zarcos 50 mil pesos Daniel no aplaudió nadie ¿Ah? No aplaudió nadie ¿De qué me estás hablando tú? La actuación tuya Yo estoy aprovechando para comerme algo Porque no está ni Belca ni Eli Que me da cuenta Me doy cuenta hoy Que ya son los que se comen toda la comida de aquí Y está todo sobrado ahí Y comete caliente Hay de todo Pues entonces aplausos para Daniel Aplausos para Joel Hasta allá arriba le tiraron Se empató la cosa Punto para Joel Que gana la prueba De actuación Y ahora No viene más este público Nos vamos a la próxima prueba A más Está empate la cosa Nos vamos a la próxima prueba Y consiste en lo siguiente Yo tengo acá 500 logos De diferentes marcas Logos 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 Y lo voy a levantar Se lo voy a mostrar a uno ¿Diviste 500 logos? 500 Pero frenamos en algún momento La producción se esmeró Mira la fila de logos que tengo ahí Allí hay 500 logos Hay 5 mil Daniel ¿Qué sé yo cuántos son? Se graba el titán Y doy nosotros aquí adivinando logos La intención es que le voy a mostrar el logo Durante 5 segundos A uno de los participantes Y si no adivina Se le pasa al otro Se lo vamos a pasar al otro Pero le vamos a colocar Una prenda de esta que tenemos acá Al final Como castigo Como castigo Claro Le colocamos una prenda bastante ridícula En su cara O quien sabe donde vaya la prenda Ok Entonces al final Oigan esto Si él no la adivina En su turno Y tú la adivinas Le ponemos otra más A un bonus Entonces Un bonus Ah perfecto Por adivinar Perfecto Entonces estamos claro ¿Listos? Yep ¿Preparados con quién arranco? Arranco con Daniel Arranco con Daniel Este logo Chanel Chanel Muy bien Mi hija Se salvó Daniel Vámonos con el próximo Lo bueno que ese es rico Eso es Uno Quick Silver Quick Silver Ey Evito Daniel La próxima para ti es esta Whatsapp No No Dijo mal ya Dijo Whatsapp Perdió Eso es Spotify Spotify Me aceleré Punto adicional Lo que pasa es que yo soy Millennial Daniel oíste Que yo soy Millennial Ahí te colocamos entonces Daniel Los primeros Ve la ventaja de ser Millennial La ventaja de ser Millennial Pagando Joel por un punto Tú eres Millennial Plus Ya Ok Super Plus Pues comienzo con Joel ahora Adelante Joel este tuya LG LG Muy bien Oye que difícil Estás sentiado Daniel este tuya Yamaha 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 Ok La próxima Eso los Warriors Golden State Warriors Muy bien Airbnb Bien Airbnb Este programa está lleno de patrocinadores Porque todos son patrocinadores Hasta los Warriors Estamos forrados Audi Audi Of course Adidas Adidas Muy bien Bueno déjame ver de él también Para yo corroborar que verdad Y si tú haces trampa por ser compañero de él Ajá Pero recuerda que tú le hacemos un secreto Yo no quiero ver nadie Yo me cuido yo Aquí tienes el próximo Ahí Ese es eh Cinco Perdón Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Son cinco segundos mi amor Nunca dijiste que eran cinco segundos Sí Se dijo Se dijo Pero dice que es una marca de tenis Sí Es la fórmula uno Ajá Ah pero se parece a la de Ok ¿Por qué no me diste Ey He debido decirlo No pero ya lo dijo Ya Tranquilo Exacto No pasa nada Qué bueno una esposa No 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 Pero mira ahora Te voy a matar con mi propia mano Te voy a matar con mi propia mano Qué es lo que te pasa Daniel Mira lo que le pusieron Estamos bien No no Sobre los billetes Lo que tú debes protestar Lo que tú debes protestar Bajo protesta El accesorio que le pusieron a Joel No te preocupes Estamos bien Bueno yo puedo ponerle lo que yo quiera Y lo que esté ahí Ahorita me pusieron a actuar con mi propia esposa Ay mira cómo está hablando ella Entonces tengo que tener algún beneficio De que ella me pueda poner Ay mira cómo está hablando ella Vamos a ver El turno es de Daniel ahora Daniel Aquí Cinco Ferrari 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 Qué fácil la de él La tuya Ese es Mastercard Mastercard Muy bien La próxima Starbucks Starbucks Me encanta el Starbucks Atiende Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Yo lo digo Yo lo digo Y lo Daniel Rolling Stones Rolling Stones Oye Alicia Alicia se fue de que para la lengua picante Vamos a colocarle entonces Dos objetos Carlos por favor Dos objetos Uno le gente me gusta Dos objetos le tocan a Joel ¿Cómo está el asunto? Se empató ahora Dos no Él adivinó El adivinó Los Rolling Stones Voy sobrado Voy sobrado Voy bien Corbatín Le falta otro Le falta otro Uno lente ¿Cómo que va a espatado? René René ¿Qué preguntas que tú acabas de hacer? Que si está empatado El señor tiene tres penalidades encima Yo tengo una Lo que pasa es que ahorita Se perdió Ok Vamos a ver La próxima Aquí Daniel Mira me combino la corbata Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Joel Cinco Cuatro Tres Ok Isuzu Isuzu era la marca Imagínate tú Entonces Nunca me El turno era de De Daniel Ok Ahora sí Joel Una bastante difícil para ti Los Bulls de Chicago De Michael Jordan Se están acabando las cinco mil fichas Ponle uno Próxima Bluetooth Bluetooth Muy bien Poco Millennial Aquí tiene otra Eso es los Timberwolves de Minnesota Timberwolves de Minnesota Está sentillado Daniel Este es para ti Cinco Wi-Fi Wi-Fi Yo pensé que iba a decir Wi-Fi Aquí para ti O este muchacho Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Daniel tiene chance Si vas a sopláralo bien Por lo menos Cinco Cuatro Tres Pirri Pirri Ayúdame Pirri Ayúdame Uno Tiempo Del Dolby Del Dolby Vamos a colocarle a Joel Pero por qué No era a mí que me tocaba Fallaste Él falló también No pero yo no aproveché Si la adivinaba Si la adivinaba Te colocábamos otra más Esta es la última Esta es la última ¿De quién es? Y para los dos Quien la diga primero Ese avanza Se lo pone al otro Y elige el objeto que quiera Carlos y Bellasco ¿Qué fue? Pero Miranda está mirando por abajo ¿Tú miras por abajo? Siempre mira por abajo Siempre mira por abajo Daniel Ahorita cuando se cayó mamá Ok Preparados entonces Póngase para allá Póngase para allá Póngase para allá Que son demasiado vivatos Póngase ahí los dos La mamá de Daniel Se lo va a decir Mamá Ayúdame mamá Atención Preparados Ay Ay Aquí ¿Cuál es ese? NBA NBA Lo dije primero NBA NBA Sí NBA dije primero Yo él lo dijo Gané Gané Yo él lo dijo primero Señores la bulla por favor NBA Yo tengo que ser imparcial Dije NBA Quisiera que alguien Con criterio profesional Allá arriba en producción Él lo sabe No lo dije primero Él lo sabe que yo lo dije Yo lo dije primero ¿Quién adivinó Más rápido esto? A ver Atención, atención En este momento Hemos medido los decibeles Y hemos visto la frecuencia Con la cual ¿Eres tú mismo? Yo él te vamos a entregar Acá tu medalla De participación Y de ganador Contigo me lo gozo Que le pasaste el rolo A Daniel El pobre No, no fue el rolo No, no fue el rolo No fue el rolo Él lo hizo bien Reconozco que fue un adversario difícil Oye que humilde Camila Él lo hizo bien Él lo hizo bien Fue un adversario muy difícil De hecho hace tiempo Ya Daniel me está dando agua de beber en el país En otros temas Y bueno En una Tenía que ganarle Al final tenía que ganarle No sé a qué se refiere Fuerte el aplauso para Joel Gracias por tu buen sentido del humor Gracias por estar con nosotros Aéh Let's go Aéh Aéh Aéh